¿Tú apagaste todo? ¿Tú apagaste todo? Y hoy la otra era La Guaira, ahora... Yankee. Un petit yankee. Con Leuchi, el Mbappé. Ah, ganó la Super... ¿Qué vargas fue lo que ganó? Ah, no, a él no se la regalan, porque fue a Messi. Ay, se la regalaron a Messi. Ah, pero fue Mbappé, jugó un solo juego y ganó una vaina, mira. Qué mantequilla. La estadística es que Mbappé jugando con el Paris Saint-Germain, siete años, cero trofeo europeo. Con un día ganado más con el Madrid. La primera cosa. Y metió un gol. Te gustó, metió un gol y gané. Y bueno, hoy ya escucharon ya, que hablaron tenemos invitado especial, tenemos a los chicos de iPhone Shop, a Esteban y a Leo 2. Acotumbradísimo. Leo 2 me pusieron. Leo 2 me pusieron. Son unos chicos especiales. No, creo que les sobre cromosomos. Tenemos lo justo y necesario. Lo suficiente. Lo suficiente para andar. Bueno, un aplauso para los chicos. Todo el público, la gente. Hay como 70 personas viéndonos. Después en ediciones metemos tantos aplausos. Recién terminamos de saludar nosotros. Que tanta gente había ido. Y mamó, autógrafo al salir. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Qué lindo. Todo tranquilo. Cansadito de la mudanza, dice. Un poco más cansado. Está un poco más cansado. Está contando que se está mudando y tiene una semana mudándose. Una semana. No, tiene desde el lunes mudándose. Y todavía ni siquiera llevaba la mesa. Y las cuatro sillas demasiado. Las sillas todavía no las llevé. Oye, pero por suerte, coño, tiene vainas para mudar. Yo cuando me mudé, ya ni play porque la vendí. Ah, qué bueno que la vendiste. Vendí la play ya, marico. ¿Y cuándo carabano de mi talas cervezas? Ah, bueno. Le he hecho un cuento. La trajita, ¿no? Este muchacho, primero, es el Mickey de los Mickey, o sea. El Mickey. Está Disneyland y el Mickey que sale en Disneyland y Eduardo de los ratón, que es muy ratón. No, sí, carajo. Qué culiado. Muy ratón. O sea, está entre Tom y Jerry. Está entre Jerry y Mickey. El piranosaurio, le dicen. Tiene las manitos siempre así, siempre. No. Tenía el auto y dice, voy a vender el auto. Listo. Vendió el auto. Dice, coño, marico. Bueno, pero invítanos una cerveza, marico, por lo menos. Aunque sea, aunque sea. Nunca, nunca. Bueno, no. Se compró un auto ni para celebrar tampoco. No, voy a cambiar el... O sea, agarró el auto, lo vendió, lo cambié en dólares, listo, perfecto. Está bien, te la paso. Bueno, estoy vendiendo la moto. Vendió la moto. Casi dos millones de pesos. Buen vendedor. Marico, la cervecita. No, pero es que a la moto le faltaban las dos ruedas. Voy a comprar el auto y con lo que me sobre, listo, perfecto. Le sobró, bueno, cualquier cantidad de dinero. Se lo juro. Creo que, Eduardo, te compraste el auto barato porque barato. Fue hasta otro pueblo a buscarlo. O sea, barato, barato. Barato, barato. Y... No jodas. Y llegó aquí. Mira, y la cerveza. No, porque vos sabés que está bueno. Listo, está bien. Voy a vender la Play. Bueno, si vas a vender la Play, coño, invítanos. Algo vale. Un último partido. Nada, nada. Marico, ya vendió la Play y la cerveza la trajo fue la Ejo. No la trajo. Ahora el fin de largo. ¿Cuál fin de largo? Este fin de largo. ¿Cuál este? Este. Sí. Este sábado. Sí. Este sábado. Conozco. El sábado. Este sábado no nos vemos. Este sábado no nos vemos. Dime el número. El sábado. Este sábado no nos vemos. El viernes. El viernes, pues. El otro viernes. No, sí. Nos hablamos, nos hablamos. Estamos escribiendo por mí. Si nos vemos todos los días, marico. El viernes. Sí, sí, sí. Y de paso que nos invita a nosotros ya que estamos acá. Sí, de una, de una. Es que... Bueno. En casa de este... Y ahí vemos. Ya que estamos. Se arrancaron en... Ah, en los pejados. A inaugurar, a inaugurar. En los pejados. En los pejados. Mira. Yo llevo esto. Este banquito. Para el aseino. Ese banquito. Ese banquito. Chicos. Bueno, antes de entrar en temas. Antes de entrar en todo lo que tiene que ver con iPhone Shop, iPhone Case. Todo lo maravilloso que están haciendo y el crecimiento que han tenido porque ha sido exponencial. O sea, una cosa bárbara. Hoy, bueno, hoy sí. Hoy me pasó. Tuve un turno largo. Esto se lo dejo a todos los que puedan ahí ver como sugerencia. Si ustedes tienen un amigo que se va a tatuar y el tatuaje... ¿De qué? No, es largo. No vaya de acompañante. Pues se va a aburrir. Ya lo digo yo. No vaya de... Se va a aburrir. ¿Cuántas horas? Tres horas. Más o menos tres horas y media. Y el acompañante estaba y qué? En una manga. Ah, sí. Estaba y qué? Y no hallaba como sentarse y estaba todo incómodo y siempre en su gran gran mayoría de las veces cuando son tres, cuatro horas así de turno ya llega un momento que la persona que se está tatuando no tiene qué coño hablarle al acompañante. Marico, no tienes nada que hablarle porque ya habla tres horas hablando y ya le contaste todo lo que le tenías que contar. Claro. Entonces... Bueno, ¿qué tal? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el pan? Te lo dejo como consejo porque pasa. Porque pasa y me pasó hoy y muchas veces anteriores es si usted... Mira que acompáñame que me voy a tatuar. ¿Qué te vas a tatuar? Aquí como media manga. No vaya. No vaya porque se va a aburrir. Media manga es bastante. ¿Qué te vas a hacer? Un hombrecito. Vaya, hable, conversa, pone música, se ponen al día y después se van y merienda. Pero si es todo el brazo te vas a aburrir. Te vas a aburrir. No sé si a ustedes les ha pasado las veces que ustedes se han tatuado un tatuaje largo. ¿Han llevado a algún acompañante? Lo que pasa es que estábamos con Chucky en ese momento. Así que estábamos todos. Estaba en mi oficina, o sea, en la oficina donde entregábamos celulares y demás. Y era pasar, ir, venir, estaban en movimiento. Lo tatuaban, hacían cuatro líneas, salían, iban de vuelta, con un par de play, volvían de vuelta. Con Chucky. O sea, ya estaba ese ambiente. Claro, pasa lo mismo cuando estos maricos van a tatuar y de repente sale, prenden la play, juegan una partida, entra, pero una persona que... Yo pienso que es eso, es diferente porque por lo menos nosotros somos familia y él me tatuó esto y... O sea, íbamos, de hecho era el último turno y nos quedamos hasta tarde porque entrenábamos, tomábamos, lo que sea, al final después. No se vuelve tedioso en tren, uno. Se hacen más largo, capaz vas por un hombre y capaz el turno de un hombre dura dos horas y media. Claro. Tatuando, porque ponemos a la paz y la huevona. Pero, pero si usted es acompañante... No vaya. No, que me voy a hacer aquí toda la pierna. No, hermano, evites ese mal rato. Si usted tiene cuatro horas libres en su vida, vaya con otra vaina. Cuatro horas. Vaya con otra vaina. No vaya a acompañar a su amigo. Lo peor es que después de una hora y media ya el banquito ya se pone incómodo. El banquito ya se pone incómodo. Pasa igual mucho que van de a dos a tatuarse. Yo lo vi... Nosotros que trabajamos con Chucky al lado iban muchos de a dos. Sí, sí, no sé por qué pasa. Sí pasa, por miedo capaz. Siempre tienes una acompañante. Dame la mano dentro. Dame la mano dentro. Y a mí, la cantidad de veces... Es más, el mismo acompañante dice te voy a dar la mano. No, no, gracias, te voy a dar la mano y se ponía al lado de la mano pero estaba grabiendo así. Con la mano aquí y chismeando el... Pero este capaz te decía es a ti y tú no le prestabas atención. No, chico, que te voy a tatuar. Agarra la mano, con el mano, loco. Agarra la pierna si quieres. Agarra tatuando así y con los dedos así de los pies. Ahí, me quito la zapatilla y le doy el pique. Dame la mano, no puedo. Pique y promename. Me está todo así con el dedito aquí agarrado. No, claro, con... Qué bueno, Chucky, Chucky, saludos hermanos, amigos. Saludos a Chucky. Saludos a Chucky. Chucky el androide, de papá. Chucky el androide. No jodas. Qué buen Chucky. Vienen estos días, vino, no sé si... Vino, estuvo en Ruda, cantó la semana pasada. Tocó su tema. Qué lindo, qué lindo. Canta, Chucky, si tatúa y canta. No sabía que estaba cantando. Mientras, las dos al mismo tiempo. Está tatuando y... Sí, sí, es muy activo, muy activo. Muy activo. Multifuncional. Sí, sí, qué lindo. Mira, chicos... Hablando de atención al público y toda la movida, a mí hoy me pasó increíble cuando un cliente va por algo tan sencillo y te lo complica. Pero lo haces re complicada. O tú no lo entendiste. No, no, no. Hoy fue un cliente que ya había visto una grifería. Yo vendo, yo juego, trabajo en un corralón de material. De una. Pásale ese vasito ahí a... Vendo griferías, vendo... Alfred. Vendo griferías, vendo zócalos, vendo un montón de cosas para la casa. Para que sepa, ¿viste? Sí, sí, si necesita algo para... Sí, tú sabes que siempre falta en una mudanza, siempre. Siempre algo falta. La canillita del gas de la pared a la cocina. La posta, la canillita la tengo que cambiar. El caño para conectar también. El cañito ese sí. El gosito. Siempre falta. Teflón. La ducha. Teflón. La ducha de bañarse. Y cortina, pero eso no lo vende él. No, cortina no. Vendo el caño. La cortina no. Hasta ahí no llego. Y entonces, ya la cliente había ido a ver una grifería. 70-30, dicen los muchachos. Pero de Coca-Cola. 70 Fernet y 30... Maná. Y 10 de cerveza. Que no vean la maná porque si no, no lo toman. Y entonces, nada, fue decidida, no sé qué, y después en eso me pide, viene una llave para sacar los picos de la grifería para sacarle, se llama espumante eso, para que salga y no te salpique cuando lo tienes abierto. O sea, más preservativo. Para que no salpique. Y bueno, digo, bueno. O prefilac. Claro, yo tengo unos abajo, habían unos abajo de los de los de, para sacarlo de la canilla. ¿Qué haces tú con perfiláticos en el trabajo? No, bueno. Bueno, saco uno, le digo, bueno, ahí te busco, le dije, yo para mí era sencillísimo, lo que no había visto era que el que teníamos abajo era más chico, necesitaba uno más grande. Ah, como yo cuando me veo para abajo. También. Era muy chico. Hay veces que ni se ve. Coño, suena. Y marico, bueno, digo, bueno, te busco otro, le dije, bueno, tengo otro. Cuando veo son todos igual y después el cliente quería uno sí o sí y no sabía cuál ofrecerle porque no había cribo a fábrica, no me respondió y el cliente iba esperando. Tuve como media hora para venderle una grifería y tuve que resolverle porque si no, no sé yo, empiezan a poner pera. Dice, bueno, pero no consigue, entonces no sé si llevarlo. Tienes que volver a enseñarle a grifería. Le dije, bueno, mira, llévala, yo te tomo los datos y te aviso. Y ahí estoy en avisarle todavía. Vamos a ver cuando le aviso. Ay, no tenía, se me apagó. ¿Sabes qué? Se me apagó. Ahí hago reclamos, ahí hago reclamos. Se me apagó. ¿Sabes qué me pasó a mí? Esta semana me pasó que fui a una ferretería a comprar unas cosas ahí para la casa, para hacer un mueble y dos veces realmente esta semana. Y después de irlo, el primer día me di cuenta que si tú vas a una ferretería y tú vas a comprar bisagra, la bisagra tiene los cuatro agujeros para los cuatro tornillos. Claro. Entonces, si tú no le pides tornillos al de la ferretería, él ni siquiera te los ofrece. Ah, bueno, ni que tú eres marico. Es mal vendedor igual. Es mal vendedor. Porque ¿cómo vas a pegar las bisagras con pega? Sí, bueno, pero con boligoma. Marico, yo no soy vendedor, pero cuatro bisagras, cuatro bisagras. No, pero escucha, si tú vas... Y no quieres... Claro, aparte... vas a armar un mueble, marico, con bisagras, le dice... Sabe él que va a armar tú, careverga. Pero sea lo que sea, ¿no vas a necesitar los tornillos? Una cosa así por lo menos, una sugerencia. Bueno, fin, entonces como yo estaba charlando con la persona que me atende... Le puse cinta. No, escucha. Iba a ser... Guitita. Saqué mal la cuenta y pido seis tornillos. Entonces, me llevo los seis tornillos. Vamos. Llego a la casa, pongo las dos bisagras primero y yo, coño, es su madre, saqué mal esta cuenta y este chola no me dijo nada tampoco que me faltaban más tornillos. Voy después del otro día, voy, compro las normas... Pero un día está como... Está como chola mudando. Se toma todo el tiempo. Se toma todo el tiempo. Está igual que yo. Imagínate para la mudanza. Bueno, ya quedará para mañana. Ya quedará para mañana. No vuelva a salir. Bueno, voy, voy al otro día, compro lo que me falta y aparte, aparte compro... Ese día sí voy, llevo anotado todo para que no se me olvide pedir los tornillos. Pido las cosas y aparte pedí unos broches para cerrar. Llego a la casa, ya duerme todo, voy a colocar los broches. Este cae seguro, no me dio nada para los broches. ¿Cómo ahora yo pego los broches en la madera? Menos mal que tenía unos clavos ahí metidos en la caja de herramientas mía. Coño, la caja, la supercaja. Viste que es el bolso de Mary Pop y la caja. Una, una... No, pero en serio, si van a comprar una ferretería... Ergopol, que le llama caja de herramientas, es chiquisita. O sea, una bolsa de hielo no cabe. La mitad de la bolsa puede caber, pero sin cerveza. Solo esa mitad de bolsa. Ahora yo te digo, si tú te quedas a mitad de camino ahí en el mar... Sí, sí, en el mar te sirve, pues hasta flota. Pregúntale a ellos si la caja de herramientas de ellos va a flotar ahí. No, no, la mía no flota. Yo ni tengo. Yo tengo una cabeta que está así, porque una de las guías se rompió y se va para abajo, entonces no tengo. Mira, iPhone Shop, iPhone Shop SR o iPhone Shop LP, porque me acabo de enterar ¿qué hay dos? SR. SR. ¿Y qué es lo que es mamagüe? Mamagüe ese. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? LP, habla claro. No, igual hay varios, en Buenos Aires también debe haber otros iPhone Shop. No, 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 estamos hablando acá, estamos hablando acá. No, tampoco nos andamos para allá porque allá hay bastante gente acá por lo menos. acá por lo menos, aquí somos cinco. Y que hay cuatro más allá, o sea, ellos son cinco más, nosotros tres ocho. Tres más, tres más, tres más que dan en la tienda, son cinco. Coño. Y bueno, hay similitudes. La piña le damos a los copiones. Mira, antes de empezar con iPhone Shop, vamos con el primer videíto, Cristian, ¿te parece? Ahí lo tenés al pelo. Uy, ya lo tenés. Uy. Ese es uno de sus integrantes. Ese es Chimamil. ¡Cacho! Ahí lo tenés, el pelotudo. Qué hermoso, güey. Lo peor es que quedó todo grabado. Más rata, ¿quién fue el que lo subió? Él, él. Ah, el mismo. Él, él mismo, él mismo. Le gustó, dijo esto, hay que subirlo. Lo que no es monetizar. Era vergüenza. Sí, está bien. Pero menos mal que no le pasó nada. Le decía que se agarra de arriba, porque si no iba derecho. Cuando van a localizar, ¿te caíste de la escalera? Varias veces le han dicho, te jura. Le han dicho, va gente y le dice, va gente y le pregunta. Vimos el video. No, no, no. Y encima hay otra cámara que enfoca al cliente. Ah, ¿te había gente? Claro, claro. Creo que iba a mostrar ese teléfono o algo así. Sí, ese teléfono iba a mostrar. Y iba bajándome el teléfono. El loco se agarra la cabeza así, se ve en el video. No puede ser, qué huevo. Mi primera chamba. Fue buenísimo. Qué mal, qué mal. Pobrecito, ¿se ha caído alguien más? ¿Algunos más se han caído? No, ¿de esa escalera no? No. No, después de ese golpe, que son así. Yo me he resbalado, Me he caído. Después de ese golpe, hay un arnés arriba y vas a bajar con el arnés. Te amarras y... Como en rappel, vas bajando en rappel. Mira, iPhone Shop, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo... ¿Cómo les ha ido? Ahora sí, abiertamente en las cámaras, con apertura del local, que fue no hace mucho, ¿cierto? Y va en julio, en septiembre va a ser un año, el primero de septiembre. Ok. Enaguré el primero de septiembre, si no me equivoco, sí. No, re bien. La verdad, súper contento, los clientes también, una masa, mucha gente que va, muy habitué, digamos, que va, no sé, por de todo un poco, desde comprar algo a un asesoramiento, porque, no sé, no entiende algo, poné. Claro. Hacemos de todo. Así que, no, yo creo que es parte del laburo. Ahí, ahí. Si no se cae con estilo, no. Cosas que pueden pasar. Sí, sí, bajó rapurado, yo estaba arriba encima, o sea, yo lo vi con dos, tú le empujó, le empujó, le empujó, está en cámara mi compadre, que te empujaron. ¿Te debía plata o algo? Sí. Venía por ahí. Leo, no hablemos. Leo, ¿tú qué tal? ¿Cómo te has sentido ahí en la tienda nueva? Y cambió bastante, yo arranqué con Esteban, ¿cuánto se dice? Con vos, un año, dos. Pero trabajando, no como pareja. Ah, trabajando. Como pareja, 10. Ay, como pareja de historia. ¿Fue que te metió a trabajar? Este, más arrecho. Bueno, es que está bien, no hay que comer, no cago. No quiero decir nombres, pero yo he conocido políticos que contrataba a una muchacha de la vida cotidiana, tú sabes, de esas vidas, y al mismo, el siguiente día, secretaria de algún ministerio. Ah, pasa, pasa, pasa. Hace 10 años y hace dos años que empezaste a trabajar. Algo parecido pasó. Sí, sí, sí. Pero no hablemos porque nos van a... Capaz que un poco más de un año, ¿no? Habría que hablar bien con Gino, él por ahí, es la cabeza que se acuerda todo, porque por ahí no lleva un registro tampoco, depende de la circunstancia. Claro. Fue... Leo, te doy ya un dato, está pendiente de eso porque eso influye en los años de antigüedad, ¿viste? Ah, sí. Sí, está todo calculado. Sí, sí, sí. Él no lo sabe, pero yo lo sé. Eso lo tiene claro. ¿Cuánto tiempo tenés, Leo? ¿Dos años? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Por ahí, por ahí, ¿dos años, tres meses, cinco días, cuatro horas, dos segundos? ¿Cuánto fue que te blanqueamos ayer? ¿Fue que te blanqueamos, no? Sí, estás como limpieza cada cuatro horas, tres veces a la semana. Si llegas al ministerio de trabajo, ¿qué vas a decir? Trabajo dos días a la semana, dos horas nada más. Acabas lo que tienes que decir, ¿no? Sí, pasó el trapo nada más. Solo pasaba por acá. Justo cuando él ingresa, fue algo como medio, no estaba medio planeado, simplemente yo capaz que no estaba muy presente en el local y estaba más chino, que no teníamos el local, era como más privado. Cuando estábamos con Chucky, cuando estábamos con Chucky. Clandestino. Una luz que parpadeaba, una puerta marrón. La gente no sabía si salía. No, y era la señora, vas a comprar un iPhone. Y Abraham hace una ventanita así, la contraseña. Tenía la plata en el bolsillo y lo he hecho, y le decía, pasa pues. Peor, peor. La aposta que peor, tenía que tocar en Claude Morse. La aposta que peor, porque entraba y no había nada abajo, o sea, nada, era una habitación vacía, vacía, no había nada. Y un algo que se movía así. La gente quedaba como en plan, bueno, ¿y ahora? Ay, Dios, yo no sé qué decir. Subí para arriba. Sube, y con esa plata en el bolsillo. Y encima lo hacíamos subir para arriba. Tu acompañante espera afuera. Sin acompañarte. Sin acompañarte. No te quedaba afuera. Y pon el teléfono en un avión. Empezó a ver más laburo y Gino me dice, che, podríamos, él estaba siempre, por algo, o por una cosa, o por otra, estaba ahí con nosotros, así que, pues somos amigos. siempre ayudaba y demás, así que. Y su comisión. Y también estabas con lo de las zapas, me parece, en ese momento, ¿no? Sí, yo estaba laburando en una peluquería, yo cortaba el pelo. Y nada que ver. Nada que ver. Es verdad. Nada que ver. Pero con respecto a que está con nosotros, me refieres. Estaba hecho batal, porque trabajaba de riquero. Me dijeron una zapa y salió con barbería. sí, es que la pintura de la casa también está. Tengo varios rubros, tengo. Sí, tal cual. Bueno, pero yo me refería que ahí en donde estábamos, también teníamos como un emprendimiento de lavado de zapatillas, y él cumplía ese rol, digamos, por ahí, de estar en esa parte. Por eso también es que estaba mucho. Y a la vez al estar, Gino me dice, che, por ahí Leo nos reserviría una mano, estamos a full, yo no estaba tanto, dije, de una, imagínate ir a un lugar que tenés una casa a comprar un teléfono y entras y tenés algo que lavan zapatillas. era, era, y vas a comprar un, un, un celular y al lado Chucky con una música todo lo mismo. Y un tatuador al lado. Y con los pies así en un banquito que te están lavando la zapa. Y afuera en el, en el, en el, en la terracita, porque había una terracita fumando un cigarro alguno sin remera porque se está tatuando el pecho. Sí, te juro que sí. Sí, 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 Amas me lo imagino y no. Pasaba uno en cuero, tatuase con el Chucky para el baño y el cliente ahí comprando un iPhone. Sí, esa terracita estaba buena. Sí, estaba genial. Esa terracita estaba buena. Ese lugar en sí, al lado del cine, ahí. Sí, es que esa terracita, es como que, bien chill, era un piso nada más de alto pero como que veías lo suficiente, no tenías que, era muy, muy lindo. ¿Vos fuiste? Yo llegué a ir, yo llegué a ir, yo fui un domingo, imagínate lo que trabaja este hombre, que yo fui un domingo. Mira cómo estaba. Oh, le vendí un teléfono, un domingo, le vendí un teléfono, los domingos no trabajamos. Y yo salí así en short y mi lecha, ¿para dónde vas? Voy para el kiosco. Voy para el kiosco. Voy para el kiosco. Llegó a las cuatro horas, estaba full. Sí, estaba muy full. Yo estaba preocupado porque me le digo, bueno, ¿y ese kiosco dónde qué? Y yo, y leo, no, porque tú sabes que esta opción, ven, te explico. Y yo, mi mujer me va a regañar. Me contó encima, me contó, me estaba contando. Sí, mi mujer me va a regañar. Y me volvía, pero buen trabajo. Yo puedo venir mañana y me siguen brincando. Hoy por hoy, marico, un local muy lindo ahora. O sea, eso es un buen crecimiento y los felicito, o sea, los felicito y los admiro por eso que lograron y lo que falta. Yo creo que sí. Hasta que compré el dominio del otro iPhone. ¿Cuánto vendes el dominio ese de Instagram para quitarle tu mierda? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? El monopolio en Santa Rosa. Igual creo que el chico empezó vendiendo en Córdoba y cuando vino para acá trajo como, bueno, para no cambiar el nombre puso el mismo, igual, nada, qué sé yo. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Es que, tú vas a ver. Cuando te veamos vamos a hablar. Vamos a interrumpir este video para agradecer a todas las marcas que apoyan nuestro proyecto Pampeano. En iPhone Shop, la tienda más completa de toda Santa Rosa, el iPhone de tus sueños te está esperando. Todo lo que necesitas para potenciar tu experiencia está aquí. Audífonos de alta fidelidad, cargadores rápidos, fundas y accesorios que hacen tu vida más fácil. Lo que buscas está en un solo lugar. Visítanos, tu iPhone merece lo mejor y vos también. En Ojos de Dragón creemos que la joyería es más que un simple accesorio. Es una forma de expresar tu personalidad, de mostrar tu estilo y de contar tu historia. Por eso, nos esforzamos por ofrecerte piezas que no solo sean bellas, sino también significativas. Visítanos en Ojos de Dragón. En Moca nos apasiona el café. Por eso seleccionamos los mejores granos y los preparamos con amor y cuidado. Desde un clásico café con leche hasta nuestros especiales de temporada. En el corazón de Santa Rosa, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar donde el café es más que una bebida. es una experiencia. Bienvenidos a Moca. Mira, una pregunta aquí básica. Cuando graban las personas que compran el iPhone nuevo, alguno, tipo, le quitan la etiqueta y lo voltean y se les cae. Se les ha caído alguno. A mí no me pasó nunca entregando ninguno. No sé. No, no, no. No, coño. Por suerte, les avisamos igual. Fíjate que cuando lo des vuelta, pues, que te me desuelto. Bueno, ya no tenemos más nada más. Sabemos qué puede pasar. Era la única pregunta. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio porque ya acabo. Igual que te pasa el reflejo. Puede pasar, puede pasar. Yo me acuerdo. Bueno, a mí me pasó una vez algo muy loco. Antes de estar en la oficina que vos fuiste, local, yo tenía un departamento que alquilaba y ahí entregaba. Al frente del Galicia. Claro, sí, sí. Bueno, por ahí. Y, bueno, le vendo un teléfono a un hombre, poné que un, viernes, ponéle, un viernes, el señor este se va a Buenos Aires, el martes o lunes a la mañana, eran como las 8 de la mañana, me golpea la puerta, ¿viste? Papá del departamento. Estaba redurmiendo esa hora. Le levanto a poner la... Depende, pero en ese momento me levantaba tarde. Las entregas las hacía a la tarde. A la misma oportunidad de entregar, ¿para qué va a entregar a la mañana? Abro la puerta redormido, me dice, me robaron el celular. Ni hola, me dice, me robaron el celular en Buenos Aires, me quiero morir. Yo estaba redormiendo, mi gente recién me despertaba. Pasá, pasá, le digo. Estamos en Buenos Aires. ¿Qué tanto me dormí? Así estaba. Y entro, bueno, me explica la situación, dice que estaba tomando algo en un café en Buenos Aires, dejó el teléfono un toque, levanta la taza, pum, pasa alguien, no sé si una moto, corriendo, pum, de huevo nazo, y lo había comprado hacía 3 días, pobre. No me acuerdo qué teléfono, un 11, nuevo. Pero bueno, tuvo la posibilidad de comprarse otro, apenas llegó a Santa Rosa, así que... Bien por mí. No me lo cubre la garantía. Pero papá, yo no sé para qué te fue a buscar, para contarte el problema o para reclamarte. Era como las dos cosas. No, no, no reclamo, comprar otro, quería otro. Pero lo mencionó primero para que sí la garantía cubría. Bueno, acá tiene otro. El seguro, ese antirrobo ese de Apple, contigo que reclamo, el AppleCare ese con quienes que... A quienes que le escribo el AppleCare a ustedes, ¿no? No, qué feo. No, es fuerte, el fuerte. No, es un burro de chimo. Entonces, ahí el iPhone case, les piden, pasa, ¿no? En todas las tiendas donde venden case. Yo vi que en el local de ustedes, o sea, ustedes tienen como los modelos más, por así decirlo, los que más salen, como uno, otro, otro, otro. sí. ¿Sí me entienden? Pero les hacen sacar y que, ay, quiero ver más. En realidad, lo que es el uso, tratamos de que sea más organizado, tipo que... Sí, sí, cuando vas a comprar por cita. Sí, una cita y demás, sí, pero si ya alguien nos avisa que va, sí, digamos, le podemos mostrar todo, no hay problema. Claro. Pero siempre algo previo, digamos. Sí, 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 porque también aparte, no es como que ahí a la vista de todo el mundo en plena entrada y que mira, aquí está el juego. Sí, muy excepcional, excepciones se pueden hacer, ¿viste? Pero bueno, depende del tema, depende del momento. Sí, sí, claro. Pero el case, Leo, el case, ¿cuándo van a comprar case? ¿Cuándo van a comprarlo? Las fundas. Las fundas, exacto. Yo pensé que me hablabas de celulares, perdona, perdona. No, tranqui, eso lo cortamos ahí. Sí, Eso no salga, me compromete, me compromete, me compromete. ¿Cuándo van a comprar la funda? Sí. Porque vi que, o sea, están como una de cada una. ¿Pásate por el local? Sí, 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 claro que sí, yo he pasado por ahí, pero no joda. Así que pasa y que yo lo comento. Con gorrita, gafas. no, siempre he tratado. No, no, yo, 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 no, no, la pasa por ahí, sino aquí no entro porque me salgo dentro de cuatro horas. No, y me caigo. No, 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 la realidad es que, es que, o sea, acá capaz, mientras estoy tatuando hablo y tal, pero cuando estoy en la calle soy, tengo dos audífonos y, ah, 200 de paleta, por favor. Gracias. Y me voy y listo y pagó mi paleta y me fui y ya está. Bueno, un tatuaje, no, 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 no estoy, no estoy. Así, saca 40 fundas. no me gustó ninguna. Igual lo tenemos bien dividido, ponele a alguien a comprar una funda de un iPhone 11, ponele y tenemos una canastita. Ajá. Así, entonces sacamos y ahí vienen para ver todo. Y que vean ellos. Y que vean, si quieren probar alguna, la abrimos. Ah. O sea, la pueden probar, eso es bueno. Eso sí. Porque por ahí es medio indeciso comprar una funda, no sé por qué, pero aunque no lo crea, hay gente que cuesta un poquito. Lo que me hace no combina con mis ojos. Ah, algo así. Desde que yo conocí las fundas transparentes, yo creo que de ahí para adelante no hay retorno. Es como quitarle el volumen al celular. La vainita del iPhone para abajo, en silencio, toda la vida. Yo creo que ya ni sube el mío. Nunca. Se trabó. No se trabó. Igual que la funda. No subía, estaba sucio. Plático transparente, ya está para toda la vida. Cuando ya está amarilla, uno se da cuenta que está amarilla es cuando compra una nueva. La hierba con vitiligo y te cambia de color. Con vitiligo. Con vitiligo no, con vicky vicky la vaina. Verga. La hierbes con vicky vicky y cambia de color. ¿Cómo? La hierbes en agua y... En agua hiervida. En un polvo color que da color a la ropa. Ah, eso teña. Sí. Que no sé por qué le decimos wicky vicky si en el papelito dice wicky wicky. Wicky wicky. Yo no sé cuál es el wicky wicky. No la vida. Yo no sé si hay aquí de wicky wicky. Wicky wicky, ¿sí? No saca cliente. No está sacando cliente. No lo hagan. Se corta. Compre nueva. Se cambia, se cambia. Se cambia esa verga. Se cambia. La hacía tirar una. Sí, sí. ¿Se puede cortar eso que dijo? sí. ¿Se puede cortar? Ahora iPhone qué, ahora cuando llegue la otra. Aparente, no, esta es de Hammer. ¿Esta la tiramos o no? Me la llevo. ¿Sabes la cita que habíamos agendado para mañana cambia? No, ya no, ya con agua caliente. Y vidrios templados también colocan, ¿cierto? Sí, todo. Y les ha pasado las burbujas. Oh, sí, que heavy pasa sacar las burbujas. Yo he puesto vidrios templados, yo y la burbuja es como, o te queda un pelito que... Hay que sacar todo, ...microbio, y te hace una burbuja como de este tamaño. Sí, hay que sacar todo. ¿Estás claro? Un minigrano de... Los pelitos los que andan volando en el aire te quedan en el aire. Queda. Claro, y cuando ves, tú dices, mierda, y esta burbuja, cuando ves así, no ves, y cuando lo pones en contra del aire, hay una hermita así. Igual muchos también quedan bien. Sí, sí, en su gran mayoría. Pero igual hay unos adhesivos que son justos para eso. Cuando te queda algo pegado, le levantas un poco, mandas el adhesivo. ¿Queda el pelito pegado en el adhesivo? Hay que tomarse el tiempo. Hay que tener las herramientas, hay que tener las herramientas, porque... Los chinos inventan muchas vainas también. Los chinos te inventan el vidrio templado, pero ven que... ¡Oh, me lo ha quedado un poco de sucio! Y te inventan una vaina para sacar el sucio. ¡Oh, me lo ha quedado un poco... ¡Oh, y te inventan una vaina para voltear! Porque ahora he visto vidrios templados que vienen como una cajita que tú colocas el celular y así como... ¡Esa es otra cosa! Claro, jalas y listo, ya te quedó. ¡Esta buenísima! Espectaculoso. ¿Tú lo has visto? Sí, sí, he visto los videos. Espectacular, espectacular. Esos son de los mejores, son como la más premium en vidrios. Porque hay vidrios... Y no se rompen, o sea, son... Son vidrios copados, copados, sí, vidrios copados. Muy buenos vidrios. Bueno, Bueno, Y ustedes, o sea, ya... Porque empecé con iPhone Shop, sé que iPhone Shop es la sociedad completa, el conjunto, es como mercado libre, pero mercado libre tiene mercado pago, y ahorita estoy como bien dirigido a todo lo que es iPhone Case, por así decirlo. Todos los accesorios, ¿qué tanto accesorio venden ustedes? O sea, en general, obviamente, para que quede en cámara, todos los accesorios que iPhone Shop le ofrece al público. Y tratamos de tener lo que más se busca, porque ponele si... No sé si lo más top, pero sí lo que más buscan, ponerle tener... Si son de fundas de siliconas, que son las clásicas, tipo, llamaré las originales, que no son originales, porque, bueno, son imitaciones buenas. Esa la armamos nosotros atrás, Son originales, ah. ¿Tú has visto cómo hacen los chinos la ojota, la que están de moda, la de goma, que le meten como tres pepitas de... De plástico, la meten en un amparato así, sale la ojota así. Hacen de todo. Sí, hacen de todo. De todo. Tienen una máquina que meten las zapatillas y las lavan. No jode, impresionante. Una locura. Pero no, poño, ese era el negocio, vale. Y siempre estamos igual que implementar accesorios y demás, estamos bien. Ahora vamos más por lo que es, tengo ganas de agregar más lo que es para Macs, lo que es para iPad, no se consigue mucho en realidad tampoco. Acá no se vende o no es muy... Lo que me hace que también... La MacBook. Primero, lo que tiene Santa Rosa es que por cantidad poblacional tampoco puedes inventar mucho porque obviamente en Buenos Aires, en Córdoba, que tiene 3 millones de habitantes, 4 millones de habitantes, obviamente el porcentaje que te usa Mac es más... Hay más gente a nivel porcentual que a nivel porcentual en Santa Rosa, entonces es más complicado si yo lo entiendo. Pero por lo menos lo que es Mac, marico, vender una Mac aquí debe ser más difícil que en otro lado. No se venden tantas al mes, tampoco que venden dos, tres. A iPad me imagino que se venden menos. Lo mismo, sí, menos, sí. El reloje también, o sea, es claro, el teléfono. El celu. El celu es lo que... El celu, es el top. El top. Vamos con un videito ahí, Cristian, ¿te parece? Mirá lo que me compré. El iPhone. El iPhone 11 Pro Max. O sea, lo que es una locura. Estoy en otro nivel, si yo era clase de baja, clase media, con este me fui de clase alta. Ya soy clase alta. Me ven en la calle hablando por teléfono y dicen, este es un empresario, este es un millonario. Imagínate. No, 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 a mí igual siento que me va a cansar, porque todo me lo van a pedir para sacar su foto. Yo ahí tengo que decidir a quién se lo presto. Entonces, vos, ¿qué tenés? ¿Vos sos de Android? No, no, entonces no, no porque no sabés usar estas cámaras, porque esto es una calidad de aquello. No sabés cómo te sacás esto. Sácate los barritos, hasta lo que tenés. No, no, una definición de aquello. Por eso, mirá, venía caminando por la calle así y una chica la veía diferente y me dio las tres camaritas, se me cruzó y me dijo, ¿me pasas tu WhatsApp? La mire, tenía un Android noble, no ando con chica. Así que era una locura, amigo. No sabés lo que es esto, la manzanita. Una vez que te subís a esto, no bajás más. Así son. Qué buenísimo. Si uno asado los chicos, no, tú tienes Android, tú no entras. Solo para iPhone. Mándale la invitación por iPhone. Influenciaron amigos de ustedes que tengan Android a pasar. Sí, 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 sí. No, 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 es que voy para las cataratas y voy a aprovechar y voy a pasar por Paraguay, Costa del Este y voy a comprarlo. No, a mí, a mí, a mí, cómprame a mí. Y ahí sí lo vas a encontrar barato. 20 cuotas sin interés. Coño. Van con la pampa, van con la pampa. Igual en el lugar que mencionaste, post. Sí, 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 pero obvio, obvio, no tienen impuesto, tienen un proveedor directo que ahí llega, entonces no pagas transporte. Es obvio, o sea, yo creo que eso pasa a niveles generales en cualquier tipo de negocio acá que te dicen, oh, pero yo lo consigo más barato en no sé dónde. Y bueno, Marín, ¿cuántas comprarlo para allá? Si lo tengo que traer, tengo que pagar un local, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar el envío, el flete, la verga, la vaina, mi ganancia, los empleados, la luz, la mudanza, la mudanza, la factura está ahí, esto es gasto, gasto. Gasto varios. El contador y que, ¿qué es esto? Gasto, gasto, gasto. Un saludo a Shona, el contador. Cuando venden, ¿qué opinan, por lo menos, de las fotos que toman los clientes frente al espejo con el celu y los etiquetan? Tipo, así, tipo, todo facha y la foto, o sea, porque es distinto. Tomarle la foto al celu, que lo reciben, bueno, gracias, iPhone Shop, no sé qué, y hay gente que sube, tipo, antes de salir para el boliche, la foto del italiano, y al lado le ponen, iPhone Shop, gracias por el celu, una vaina así. Habla de un buen autoestima, así que, banco, banco, hay que repostear, pasa, pasa, claro que mira, siempre se repostean, siempre, siempre. ¿Te querés ver tan facha como esta persona? Compré un iPhone, igual iPhone Shop. Tal cual, tal cual, se agradece una banda cuando compran. obvio, claro, claro, él lo dice porque es que no compartieron la historia de él. No, no, a mí no lo compartieron. Mira, he visto que hacen muchos TikTok. Reel, sí, TikTok también. Reel, en realidad, yo generalicé TikTok por todo, pero mucho Reel, ¿a quién se le ocurre en los Reel? Creo que entre todos, ¿no? Vamos viendo también, porque viste que hoy en día la gente mira mucho TikTok, claro, y tenés video, y después sacas el audio y lo copiás, ¿viste? Claro, ideas hay miles para hacer, o por ahí improvisas algo, o sea, ¿qué ha pasado? Que por ahí estamos haciendo algo e improvisamos. Nosotros una vez con Esteban, hicimos mucho cuando estábamos al lado del cine, ahí manejamos más que nada la red. Hoy en día, la idea es la misma, pero como que tenemos un poco más de demanda laboral, en lo que es atención. Les da pena, porque al lado del cine tenían que abrir la puerta a un cliente, ahí como la, está grabando un ticot y entra alguien y dice, ¿sabes que me acabo de acordar? Coño. Me acabo de acordar, hablando de los Reel que hacen ellos, me acabo de acordar, dice que están tapados y laburon, bueno, estos tienen justo un Reel, donde están y entran hacia la oficina y dicen, mientras que Esteban no está, estaban unos jugando Warzone en el celo, el otro estaba viendo ticot, el otro con las palas. Fulsísimo. 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 Siempre dicen que están al palo, pero yo llego y están en una, sí, se hacen los re boludos. Imagínate esta semana, este. Ay, se me apagó. Ay, ay, empezamos a mover las cosas así. Ay. No, es que, lo que hay ahorita, hay uno que está así, se queda dormido en el trabajo, y el jefe va a ir y le hace que... ¿Qué hizo? Tremendo. Sí, que estaba rezando. Qué buenísimo. No puedo decir nada. ¿qué va a decir? Yo, yo vi un, yo vi un, un, como un meme, ¿no? Que decía, marico, si tú vas todos los días, cagas 10 minutos, 10 minutos al día, te metes al baño, tú 10 minutos, caga. Al año te estarán pagando. No sé, no sé cuánta plata, no sé cuántos días, porque obviamente cada 10 minutos por día, la semana, al año, solo por cagar en el trabajo. Mira. O sea, si tú cumples un horario, tú no, ¿por qué estás leído? Vamos a hablar, vamos a hablar, de empleado, empleado. Sí. De, de, de socio, de empleado no, suena feo. Cristian, ponle. De, de socio minoritario, socio que entró después a un simple empleado como yo. Cristian, ponle música al audio, a los audífonos de Esteban, para que no escuchen. Se mete todos los audífonos. Y dale el micrófono. 15 minutos, ¿qué tal? Estoy cagando, no me moleste. Son 15 minutos, se los pago. 15 minutos a la mañana, cortan la siesta, vuelven a la tarde, 15 minutos más. Cago en la mañana y cago en la tarde. Claro. ¿Qué voy a hacer? Pero, pero, ¿se les ocurren entonces los reels y los videos a todos? Claro, porque pasa a veces, en nuestro caso es Ángel, que de repente se le ocurren los videos y uno está, ay, qué fatidio, vamos a grabar otro video, que vamos a grabar ahora, vamos a grabar tal. O Milly, nuestra productora, que de repente este ticto hay que hacerlo. ¿Cuándo? Ya. Y el ticto que era así, dándonos choques eléctricos. No, era así, era re complicado. ¿A quién les traje estas puyas? Es una dictadura. Sí. Aquí tienen estos cuatro cuchillos, el que quede vivo gana. Ay, no, sí, coño, la madre. Va uno que va agarrado. El más rápido, el más rápido agarrado. No jodas, sí. Y un play, ¿no han pedido un playcito eso para la oficina, para jugar ahí un rato mientras? Si están yendo el trabajo, mano, ¿en qué momento van a jugar? Y no, no tendríamos tiempo a jugar a la play. No tendríamos tiempo. Pero ese es bueno, ojo, gracias a Dios, y que siga así por, es más toco cabeza para que siga así. No, imposible. Ahí está la madera, es más difícil de simular. pero esto no es madera, esto es melamina. Medef y melamina. Viste que yo sé material. Sí, sí. En Venezuela es melanina, pero eso estaba... Sí. Estaba... ¿Alcalista es así? Melamina. Melamina. Y en Venezuela es melanina. Melanina, melanina, melanina. ¿No se están burlando? ¿No se están burlando? Igual te entienden, si vas a pedir melanina. Sí, melamina, No, melanina. La madera esa que no es madera. Melón y melana. Melón. ¿Por qué te pidieron? El coche se quedó pegado arriba. Entonces, me estabas comentando, disculpa que te interrumpa, para ir dándole, volando, porque los muchachos tienen que ir. Se están ocupando. Se están mudando. Se están ocupando. Me tengo que ir a llevar cosas. Los accesorios, me dijiste que iban a empezar a traer más accesorios como para Mac y para iPad. ¿Qué accesorio tiene una Mac? Yo dentro de mi ignorancia, ¿no? Yo siempre que veo una Mac, y disculpa antes que hable, para mí el accesorio de la Mac es una mezcladora de DJ, porque del resto, no sé qué más puede tener. No sé qué más puede tener. Eso está bueno, tengo ganas de comprar. Muy buena. Claro. Mandé a hacer unas bolsas, ponerle con un cierre, como para meter la funda, para meterlas adentro con un cierre, digamos, para transportarlo. Yo tengo un contato que hace bolsa. Pásalo. Sí, sí, sí. Pero bolsa de basura. De consorcio. Sí, de esa. Te ponen un logo de Apple y dicen son bolsas que vienen de Apple. Y con la bandera argentina. La bandera argentina. Y nada, igual hay varios accesorios para las Mac, ponele, tenés, las de ahora traen micro USB-C, digamos, el C. Ajá. Entonces, necesitas un adaptador, si necesitas un, no sé, un pendrive o HDMI, ponele. Claro. Ese es el tema, por ahí. No son muchos accesorios igual, la verdad que no. Y un accesorio de iPad, el Apple Pen, del resto. O funda. O funda no se consigue en muchas, ¿no? O funda no se consigue. No sabían que había fundas para las Mac. Los cositos esos. Para guardar. El micrófono, el micrófono, el micrófono. Perdón. Esta sí, acá no se consigue. Ah. O la funda, que es así tipo como esta, como el teléfono. Pasa que si se consigue, podés llegar a conseguir tal modelo, pero tenés desde 13, 15 pulgadas. Sí, tienes mucho. O sea, hay variedad y como no se vende mucho, por lo general acá no los traen. O sea, te traes 15, vendes uno, capaz en un mes. Sí, sí. Pasa muy poca gente que te funda por un iPad, no sé, específico, digamos. No ven la generación, ponle que es el más común, ponle. No pasa, al mes pasa una sola persona. Es la realidad que me gustaría tener, porque claramente está bueno tener que la persona vaya y te pide algo, tenerlo. Por lo menos si es una funda de iPad que no sería muy, algo muy difícil de conseguir, digamos, pero sí, porque los mayoristas no tienen. Así que hay que rebuscársela. Es que es eso, vuelvo a lo que dije hace un rato, es por cantidad poblacional. Tal cual. Más nada. Por demanda. Por demanda. Cantidad poblacional. Mientras más gente hay, más demanda vas a tener. Más nada. Exacto. Y, ¿qué Mac? Bueno, hablando de accesorios, antes de entrar a la pregunta que iba a hacer, hay un accesorio que ya más nunca se va a vender de la Mac, que es el lector, de CD. De CD. Hay un lector, un adaptador, ¿lo has llegado a ver? Creo que sí. Externo. Externo, ya no. Eso ya, ya es raro. Antes, me acuerdo yo hace, qué sé yo, dos, tres años, una laptop, una Mac. No, no tiene lector de CD. No tiene lector de CD, ¿qué vamos a hacer? No tiene lector de CD. Es como que, tiene lector de CD. No quiero la que tiene lector de CD. Hay otras cosas. Está mierda, me está ocupando y espacio ahí. Literalmente lo sacaron para también hacerla más fina. sacaron el LED, viste que son famosas, eran famosas también por tener el ícono, el loguito, ponele de la manzana brillando. Claro. Ahora ya no está más en las Mac. Ya le quitaron para que la pantalla sea así. Para que sea más fina. Así. Es casi del mismo, es igual de fina que el celu, ponele más o menos. Sí, muy finitas. Están buenísimas. Sí, no pesan nada. No pesan nada. Nada. ¿Cuál recomiendas tú? ¿Cuál recomiendas tú, Leo? Que te veo ahí como apagadito. Segura. Hay cosas que no puedo contar. Hay cosas que no puedo contar. Leo lo que está es, no quiero hablar porque la puedo cagar, no quiero hablar. Demás no quiero hablar. ¿Qué Mac recomiendas tú a una persona que se va a comprar una Mac? Una Air, ahí está la Air, está la Pro y la Común, ¿no? Depende de los chips también. Tenés chip M1, chip M2, chip M3, pero ya con un M1 está bien, ponele. Hay las que te decía Esteban que es la que tiene la luz. Esas hoy en día no conviene comprarlas porque ya quedaron viejas. O sea, no lo actualizan. Claro. Nosotros tenemos una igual, o sea, funciona, pero hay ciertas cosas que ya no te va a dejar hacer por el año. duran y andan bien porque la puede tener bastante tiempo. Depende para lo que lo quieras, digamos. Si es para edición de video necesitabas una Pro. Claro, lo juro. Porque capaz que una Air te va a quedar muy corta. Te va a funcionar, claramente, pero no va a ser lo mismo. La Pro tiene, por ahí, tiene como cositas táctiles arriba del teclado que son funciones, no sé, como atajos, ponele. Depende para lo que quieras. Claro, claro, y para el golpe, el trabajo que le de, obviamente. Tal cual. La Air también es así. Son todas finitas. ¿Y cuál recomiendas para jugar al Buscamina? El Buscamina. No te lo tiras. No se lo van acá. Yo tengo... El Buscamina, era buenísimo. Buenísimo. El counter. ¿Cómo? El counter. Pero el 1.6. No el 6 de go de ahora. El 1.6. Claro. El que se jugaba acá. El que se jugaba acá. Ahí están las computadoras, la van a empezar a alquilar, así que... Uy, qué bueno. Para que estén pendientes ahí, se arman un trip. Nos rateamos del colegio y veníamos acá. Claro. Grupito, creo que son 10 personas. Las computadoras todas tienen juego. Yo estoy esperando, yo vengo toda la semana a grabar y cuando vengo... ¿Ya abrieron? ¿Ya las tienen apagadas? ¿Ya las ativaron? ¿Y cuándo las ativaron? ¿Ya las ativaron? Imagínate, quiero juntarme con mis amigos, vamos a alquilar el Saib, vamos a matarnos ahí en plomo. Monstrísimo. En plomo. Está buenísimo. Y el Apple Watch sale, o sea, usted se vende, más o menos. Es que... Es tipo así, capaz que se puede llegar a vender uno o dos por mes, no es algo muy furor. O sea, muchos lo usan para correr, o sea, cada cosa tiene su uso como se hacen con las computadoras también. Hay diseñadores gráficos que capaz les sirve cierta computadora, por eso antes de comprar una tenés que saber para qué la vas a necesitar y si te sirve también para eso. O sea, son muy... Para diseño gráfico el otro día fue una chica que quería comprar tal computadora y no le iba a servir la que ella estaba pidiendo y no le iba a servir. Entonces, como que son muy específicas también. Y depende, depende de lo que la vayas usando. Bueno, me pregunto, y una... Esta me anda fino el Excel y el Word al mismo tiempo y no sé qué va a pegar. No sé tilda. Yo puedo abrir... Abrir el correo y el Google al mismo tiempo. De hecho, las que tenemos nosotros en el local las tenemos... están sobradas porque son computadoras que son para cargar Excel o cargar cosas que cualquier computadora te la va a tirar, digamos. Una administrativa para usarla en el trabajo. No la va a usar para... Está sobrada, digamos, para esa función, para la universidad, una AI está sobrado, una vieja está sobrada. Sí, sí, pasa lo mismo con el iPad. Tal cual. Yo por lo menos... Bueno, Chucky trabajaba con un iPad mini. Y claro, ese se lo venimos nosotros. Y le iba de maravilla. Y le di el lápiz, le di todo el conjunto completo. Todo, todo, esta por lo menos, esta es la... nueve, si no me equivoco. Nueva generación. La novena generación y yo tengo un año y medio. A ver, ellos la conocen a ojo. No jodas. Esa es la nueve, la M4852, M4852. No, así, así que... Hay veces que esto, ponen, 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 qué sé yo, un celu, ¿no? O una, ponen una Mac, entonces ponen la Mac, el mismo nombre, pero le cambian los chips y no sé qué. Y entonces tú dices, ahí ponen arriba, adivina cuál es. Claro. ¿Cómo que carajo quieren que ahí viene? Pues sí. Oye, es que se pasa, Apple se pasa que el chip M1, increíble, arrechísimo. Ahora el M2, marico, pero el M1 anda... Ahora está en el 3, me parece, si no me equivoco. El M4, creo que ya está. El M4 ya va a ser... Marico, el M1 es buenísimo. Sí, para qué verga, yo necesito un M4 para editar video, pero con el M1, uno edito bien, el M4, cámbialo. M4, corto. Full consumismo. Sí, full consumismo. Yo creo que eso se lo estaba comentando yo a los chicos que... No es la pena, yo siempre le digo a los clientes, vos compras una Mac y no la vas a cambiar el año siguiente, ni al otro, ni al otro, cinco años van a pasar o más y vas a caer con la Mac ahí recién y decir, che, le necesito cambiar. Porque una 2012, tenemos una 2012 en el local para administrativo y anda, y anda. Creo que eso es lo que tiene Apple, pero ya ni siquiera es iPhone Show, ya no es Argentina, es Apple. Es Tip Job. Lo logró, lo logró, logró. Yo ya consumismo salvaje. Sí, sí, todos los años te sacó un teléfono nuevo, todos los años te obligó a cambiarlo y se agotan rapidísimo. O a sentir la necesidad de cambiarlo porque ahora tiene la cámara aquí, ah, pero el otro año es la misma, pero aquí. Sí. Uy, no, y qué pena que te vean en la calle con la cámara aquí. Sí, para que te vean la cámara de pedo. Consumismo, consumismo. Con el iPhone 15 que le pusieron el cargador C y no le ponen ahora el gozo sino es un botón. Fue lo que cambiaron. Sí, está igual. Y fue el resto, el... Y sí, sí, encima cambian los cables, todas esas cosas. Bueno, igual ahora tiene que ser C porque hay un montón de quilombos porque no puedes andar poniendo un cable para esto. O sea, universalmente tiene que haber un solo tipo de cable. por reglamento más de la Unión Europea en realidad es como que bueno, vamos a hacerlo a general porque en realidad América no tiene esos estatutos, no tiene un ente que se encargue de regular tantas cosas como si la Unión Europea, bueno, viejo continente que ya tiene tantos problemas resueltos que quieren resolver otros problemas que todavía nosotros estamos peleando. Es que no llegan. Todavía aquí en América estamos peleando con mariscos gobernadores, no nos roben. Y ayer es como que ya el que roba dice no, yo voy a entregar mi puesto porque la verdad yo me siento mal con el pueblo con lo que estoy haciendo. Y aquí es como que no, bueno, no se hable de Venezuela, el presidente de nosotros vive echándole la culpa a todo el mundo. Yo no soy mandante y le he dicho no, yo no, culpa de ellos. Esperemos que ya... En Japón el primer ministro dice oh, subió la inflación uno por ciento este año yo mejor renuncio y renuncia porque no cumplió bien su trabajo aquí no, no, aquí estamos bien. Vamos a interrumpir este video para agradecer a todas las marcas que apoyan nuestro proyecto Pampeano. Copias de llaves codificadas con la más alta precisión y seguridad para que tu auto esté siempre protegido. Tu cierre centralizado no responde. Problema con el alza de los cristales. Necesitas cambiar la pila o reparar tu llave. En BFT tenemos la solución. Instalamos alarmas y sistemas de seguridad para que siempre estés tranquilo. Protege lo que más te importa. Y si quieres un cambio en tu vida busca Barbería Alfa. La peluquería y barbería que cuenta con un salón y tres barberos y están activos con las capacitaciones para los nuevos barberos. Aparte, le corté el cabello a Minimi, al Osito Dormilón y al Pana. Y cuando hablamos de tatuaje hablamos del Pana. El mejor tatuador venezolano de toda Santa Rosa la Pampa. Hasta ahora es el único. Síguelo en sus redes sociales y no sé qué estás esperando para meterle tinte a ese cuerpo. Sea para ti, para un primo, para tu abuela, para quien sea. Anda, que no te arrepentirás y yo te lo recomiendo. Bienvenidos a Milka, la tienda de ropa femenina más elegante de Santa Rosa. Buscas renovar tu guardarropa con estilo y comodidad o tal vez deseas encontrar el outfit perfecto para tu próxima salida. Con nosotros encontrarás todo lo que necesitas para lucir genial. Seguinos en nuestras redes. Mira, te has cruzado, Leo, gente en la calle que le hayas vendido un iPhone y te digo, oh, ¿cómo estás, coño, Leo? ¿Te cruzaste? Este marico fue el que me vendió el iPhone. Sí, bastantes veces. Sí, ¿verdad? sí. Además, muchos clientes ya son conocidos. O sea, ahí acá tampoco, como decís vos, no es muy grande, entonces conoces bastante gente. Y sí, te acordás la cara porque más allá de todo no es que solamente vendés un teléfono, le viste la cara dos minutos y ya está. O sea, nosotros le configuramos todo el teléfono con vos, estuve un buen tiempo, tuvimos una hora y pico. casi me deja. Lleva su tiempo. Domingo, yo así en, no jota, ¿qué es que fuiste tú? Entonces, además de ahí, entonces conoces un poco a la persona y ya estás un rato y charla, charla, porque no vas a estar ahí callado. Y llegan y te dicen, Leo, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto así en la calle, no te han... Sí, pasa porque hay mucha gente que se pasa el celu por primera vez y es diferente el teléfono a comparación de otros. Claro. Entonces hay algunas cosas de configuración y que por ahí son un poco complicadas o tenés que saberlas. Entonces sí, pasa que preguntan mucho. He cambiado un montón de contraseñas, de alguno que no se acuerda de la contraseña. ¿En la calle? Se la recupero, sí. No en la calle, sino con algún conocido, con alguno que pego charla que se habla del tema del celu. Ajá. Entonces por ahí te dicen, ah, vos sabés que no puedo cambiar la contraseña de esto y me lo olvidé, te dicen. Entonces bueno, le decía ahí, mirá, acá, acá, ahí. Tiene cosas que por ahí son medio complicadas. ¿Qué opinan de la gente que es re rompe bolas con el tema de, por lo menos, al cargar el celu, que lo cargan sin funda, que lo ponen no sé qué, que no tome calor, que cargue no al 100%? ¿Qué recomiendan ustedes? Como recomendar... Que lo baje de 20 y que no sube de 80. Sí, yo como recomendar, recomiendo a todos, que lo cargue cuando necesite cargarlo, o sea, tenés 20%, necesitas cargarlo porque tenés que ir a hacer algo, cargalo. Oye. Ya está. Y no lo dejes hasta el 100 y que sube y pase, o sea, sí dejarlo hasta el 100, pero no que sobrepase, digamos, si ya está al 100, sacalo. Lo pone a cargar a las 8 de la noche y le despega a las 8 de la mañana. No, no, eso no, eso no. No puede, puede que pase algo o puede que no, ¿viste? Es como, después la gente por ahí piensa que no, pero se le rompe el teléfono así por ahí y el usuario normal dice, no, me lo vendieron, no sé, fallado, lo está dejando toda la noche enchufado cuando no es necesario. Tiene su cuidado, con lo que es la batería tiene su cuidado. Como no te puede pasar nunca, te puede pasar. Los muchachos están contando una vaina y me vas a agarrar la mano, ¿cómo crees, cariño? Momentos. Mira. Pasa, pasa. Pasa, Nos pasa, nos pasa en la oficina, ¿eh? Con la puerta cerrada. Se piden, bueno, nos vemos mañana. Se ponían cariñosos. Pero con los ojos abiertos siempre, siempre. O cerrado es medio raro. Listo, chao, nos vemos. Mira, los cruzan en la calle, les han preguntado precio en la calle. Sí, ¿verdad? Sí, te preguntan ahí más o menos cuánto sale, sí, todo el tiempo. ¿Cuál ha sido el sitio más random? Goliche. En serio, juro. En la rumba, un vasito. Orinando. Orinando, lo he callado, lo he callado así. Mira, ¿quién es el 15 ahí en la tienda? O acá en el bolsillo. Ahora hace rato no me va a pasar. Pasa, te juro que sí, o capaz que me ven ahí estando en el baño y entra uno, eh, y alguna pregunta te va a dar. Sale el tema. Ahora es muy bien, no te olvides. Dios mío, por favor, sábanme. Le he dicho a gente, le digo, escríbeme el lunes, o sea, no seas joder. Si pasa, si pasa. No, ahora no. Yo por eso. Como vos con los tatuajes, o sea, ¿sabes qué? A todos los tatuajes, a todos. sí, le pasa. Por eso yo opté, por eso, en la calle, soy, 300 de paleta, por favor. Ya está, por eso mismo, es como por evitar, porque yo he estado con los muchachos en boliche, son las 3 de la mañana, estoy en el bar y qué, papá, papá, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Mira, ¿para cuándo tienes tú? No, no sé, son las 3 de la mañana. No estoy trabajando ahora. Bueno, pero más o menos, ¿para cuándo? No sé, escríbeme el lunes, porque es sábado, estoy bebiendo. Es lunes, no me puedo decir si ahorita. No, madre de eso. Es verdad que estoy aquí gozando. Sí, son todas las viernes de la noche. No se ponen los zapatos duro. es muy, muy loco. Boliche, boliche también. En el baño nunca. No seas Teban, no seas Teban. Yo estoy seguro, bueno, sí, sí, sí. Seguro, seguro en algún baño. En algún baño. A mí no. Es que es muy raro, a mí también me ha pasado en boliche, en bares, en la calle, estoy en Pac-Man comprando, me estoy comprando dos almohadas en Pac-Man. Hola, pana, mira, un tatuaje, no sé, me estoy comprando dos almohadas. No sé, estoy ahorita a modo... Déjame comprar. O sea, ahorita soy un civil madre. Un amo de casa. Estoy comprando dos almohadas, no sé. Estoy en OJ, me voy a estar preguntando. Como el boliche es el peor lugar. El boliche. No jodas, cuando estás tomando, cuando estás disfrutando, es fastidiosísimo, fastidiosísimo. A mí me ha pasado en boliche, estamos así, estamos bebiendo, este es el que me tatuó, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo, el que me tatuó y de repente, pana, ¿cuánto cobras más o menos una mano? No sé, marico, estamos... Este, pero es así, mira. pero yo tengo... Ajá, porque la gente me ha pasado, yo lo que digo es, coño, no te puedo decir precio porque no sé qué te quiere hacer, escríbeme. No, pero... Es esto. Yo tengo aquí. Pero es esto. No, no, mándamelo, marico, ya está. Dale el peo. Es muy raro, es muy raro. Yo sabía que esta pregunta la iba a calar a ustedes porque le pasa a todo el que vende, a todo el que ofrece a los barberos. A los barberos. ¿Y para cuándo tenés turno? No sé, marico, son las dos de la mañana. Es más, me ha pasado, cruzamos un amigo barber, le digo, nos vemos el martes. Bueno, pero le dice, nos vemos el martes. ¿Para cuándo tenés turno? Claro, no, no. O que es que, no cargan la máquina ahí para... Sí, sí. Privéteame. Sí. Coño, el servicio. Sí. Mira, chicos, esa cámara es completamente de ustedes. Aprovechen, este va a ser como su espacio publicitario, valga la redundancia, de ustedes. De bueno, compren iPhone Shop SR, no LP. vengan, la tienda está en tal sitio, lo que ustedes quieran, lo que le quieran transmitir a la gente, que todo esto, aparte que sale obviamente en el video, sale en YouTube, cortamos, lo hacemos ríos. Pásame la agenda de lo que iba a decir. Créanme que, siempre este espacio publicitario les funciona, tanto obviamente a nosotros, como a todos los invitados que vienen, porque también ayuda a promocionar más lo que estén haciendo, como nosotros podemos ayudar dentro de los muchos o pocos que nos vean, esa es parte de contribuirle y retribuirle en agradecimiento a que hayan venido y hayan participado en esta sinvergüenzura. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, a todos. Voy a hacer algo bastante sencillo, digamos, como si andan buscando algún equipo, iPhone, o quieren cambiar el equipo, o nunca tuvieron iPhone y quieren informarse, que pasen por el local el 25 de mayo, 484, y bueno, vamos a buscar lo mejor para ese caso particular, porque es lo que hablábamos mucho, ¿viste? La otra vuelta, por ejemplo, fue una... Uy, me fui muy de tema, la seguí charlando, pero algo que es muy particular, que creo que tenemos en el local, es que a cada persona le vamos a buscar más o menos lo que le sirva a esa persona, no te voy a vender algo si no te sirve, digamos, o sea, la otra vuelta fue una señora que era para un nene de 11 años, yo le dije, no, le compres un iPhone, lo va a romper, o sea, cualquier iPhone que le regales a un nene de 11 años, dependiendo también lo que haga con el teléfono, por ahí no es una buena compra, y la señora me dijo, no, sí, estoy muy agradecida, por eso vine acá, porque sabías que me... Entonces eso, si quieren algún lugar de confianza, no están seguros a dónde van a ir a comprar, y no quieren errarle, vayan con nosotros, y el equipo que lleven los vamos a ocupar de que sea el que necesitan y el que da gusto con ellos, así que sea funda, templado, sea cargador, sea equipo, computadora, iMac, auriculares, todo, lo que necesiten, de Apple, lo que necesiten, sales armado, y también Play 5, como hablábamos al principio, una Play 5 también, si quieren, las conseguimos, no compren por internet, muchas estafas, muchas, nosotros tenemos un episodio de estafa, grabamos hace, hace cuatro o cinco meses, y habían 20 invitados, y a los 20 los habían estafado con algo, aquí no estafan a todos, hay mucho, es bastante común, que te estafen, o sea, con celos, por suerte nunca me pasó, y nunca se lo hice a nadie, así que eso está bueno, nosotros no lo hacemos, que nos haya demandado, que nos haya demandado, el primer comentario, damos la cara, ese chico, damos la cara, damos la cara, nosotros damos la cara, y te lo mandamos, no han usado mucho nuestra cuenta en México, han estafado, pero, en serio, roban el contenido, sí, 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 a Carlos le robaron el logo en México también, sí, pasa, si te hablo, es mucha plata, te damos más de 10 mil dólares, el logo de Panatatú se lo robó un mexicano también, y que te robaba las señas, encima agarró la, viste que ahora en Instagram, te metes en la foto de perfil, recortó esa foto de perfil que tenía Carlos antes, la del Panatatú, y la colocó así, y se veía todo, que le recortó, y se había despichelado, y una X por aquí abajo, pero bueno, no importa, ya yo lo demandé y está preso, ya está preso, mira, chicos, muchísimas gracias, por haber venido, quiero, bueno, queda constancia obviamente en cámara, siempre falta algo por contar en todos los episodios, con todos los invitados, así que, tiene que haber una segunda vuelta, porque faltó, bueno, hablar de, de los auriculares, que no hablamos de los auriculares, de las cámaras, y porque la gente dice, no, el iPhone toma la foto más bonita, yo quiero una iPhone por la foto bonita, eso obviamente. Por ahí preguntas que mucha gente quiera saber también. tiene una muy buena explicación, que los cargadores venden por mes, por lo menos, porque me imagino que hay mucha gente que rompe muchos cargadores. No, entonces siempre falta, hablando, 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 siempre se nos va el tiempo, y siempre falta algo por hablar, y la pasé muy bien, muchísimas gracias. Yo también, muchas gracias, nosotros la pasamos muy bien también. Qué lindo, qué lindo, me alegra bastante, Esteban le estaba diciendo a la señora, me acuerdo, yo vi el video, lo subieron, y Esteban dice, no señora, no le compre un iPhone al muchacho, mejor cómprele un, cómprele, ya va a ser, cómprele, cómprele un Android, tenía un Samsung ahí para venderle igual, se lo ofrecí, cómprele un Android, No sé pronunciarlo, ay qué asco, ahí te lo escribo, te lo escribo, te lo escribo, ay qué asco, ay un Android, derribles, no, mira, no sé, se quema, está quemando, ay, ay no, un Huawei, hay que pasar, hay que pasar, un Huawei, vamos a ver, hacemos plan de pago, mira, una anécdota rapidita, hace 3, 4 años más o menos, no sé cuánto, no te van a devolver la plata, no, no, comprometido, el loco, le había comprado 3 fundas, a él, vos, sí, sí, hace un montón, como 3 años, 4, eso es un crack, y comprometido, me acuerdo, me dice, no, te lo llevo ahora a la tarde, no sé qué, bueno, de la nada, chaparrón de agua, se venía el cielo abajo, le escribo yo, bueno, tráemelo otro día, no te haga drama, ya te lo pago y me lo, alcanza cuando pueda, no, no, yo te lo alcanzo ahora, no sé qué, estoy afuera, abre rápido, que me mojo, no, no te haga drama, no, pero estoy llegando, estoy en una cuadra, no sé qué, pero literal, yo salí, hice, media cuadra, y entré y estaba mojado, imagínate este, que tú caminaste, adentro, ¿a dónde, te acordás? En el Butaló, en el Butaló, y yo le digo, bueno, me acerco como para que no te acerques tanto, y nos encontramos justamente en el medio, y se abrazaron de bajo el lado, y se abrazaron, faltó el beso, faltó el beso, faltó el beso, no sé, pero él dijo que sí, Alex, Martín, en Madagascar, se vieron de lejos, este Eduardo, mira, muchísimas gracias chicos, por otro, nuevo episodio, gracias a todos los invitados, gracias a la productora que está allí, siempre presente, siempre regañándonos, siempre mandando los videos, siempre pidiéndonos vainas, siempre mira los shorts, mira la vaina, mira los videos, mira el guión, mira qué pasa con los shorts, que no los hemos subido, cuando no lo hacemos, orientazo, crea contenido, que son los que hacen esto realidad, hoy dejaron a Cristian solo, pobrecito, por eso la cámara ha estado medio falla, mentira, 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 el jefecito supremo, te corta, te corta, se va, no está echando, nos vemos muchachos, chao, chao Cheo, chao, lo fuimos, lo fuimos. Bienvenidos aquí, donde el humo no tiene fin, somos panas sin discusión, de Venezuela con corazón. Aquí todo se dice claro, sin desfujos ni resguardos, la risa es nuestra canción, con respeto y sin perdón, con todo respeto y sin ofender, vamos juntos a entender, que en la vida hay que reír, no dejar de sonreír, ritmo que no para nunca, bailar con paz esta rumba, todo el mundo a disfrutar, nada nos puede parar.